¡Hola, hola, amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ami Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hey! Pues el día de hoy me van a ayudar a maquillarme en lo que les cuento un poquito de un tema que se tocó en el video anterior porque hice un jugo verde para bajar de peso y les estaré contando algunas cositas, ¿ok? Pero bueno, nos vamos a ir maquillando y les iré contando. Bueno, ya me lavé mi carita, chicas. Ahorita me puse... Cuando quiero que mi piel quede un poquito más firme y bonita, te cierro mis poros con hielo. Así que cuando lavé mi carita, con un hielito, me empecé a masajear para también quitar un poquito de ojeras. Y listo. No tengo nada de crema. Nos vamos a hidratar. Yo me hidrato con esta. Bajó hacia el cuello. Si ya lo notaron, perdí una uñita en la guerra, chicas. Ahorita me voy a aplicar un protector solar. Este es el que yo ocupo. Ya tiene maquillaje. Ya no me he hecho nada de base. Nada. Estoy cuidando mi piel. Miren. La estamos cuidando poco a poco, chicas, porque sí estaba un poco maltratada mi piel. Y aparte esta me encanta porque reduce las manchitas. Y esta pues obviamente me protege. Primamos la piel. Bueno, les cuento, chicas. La verdad es que yo... Es que... Yo leo. O sea, yo leo todos sus comentarios. Todo lo que me ponen, yo lo leo. Entonces, en uno de los comentarios que yo leí, me dijeron a mí, ¿quién te entiende? Primero quería subir de peso y después te quieres bajar. Pero bueno, chicas, ahí va. Como algunas de ustedes ya saben, yo me estoy cuidando con un implante que está en esta parte. Miren, aquí se ve el puntito donde metieron el implante y está aquí. Para esto, yo antes, a mis 23 años, yo no pasaba de los 42 kilos. Ahorita tengo 26, pero cuando yo tenía 23 años, yo no pasaba de 42 kilos. De hecho, cuando tenía 21 o menos, llegué a pesar hasta 35 kilos. Les digo mi estatura para que vean si estoy bien o mal. Yo mido unos 55, estoy chaparrita. Y pues les digo que llegué a pesar hasta 35 kilos cuando era adolescente. Y hasta mis 24 años todavía, llegué a pesar hasta 42. Más jamás subí de peso. Yo era tan delgadita que siempre era talla cero. Tenía un problema conmigo misma que quería subir de peso. El tío de mi esposo es doctor y fui para que checara por qué no subía de peso, por más que comía, por más que muchas cosas, ¿no? Me mandó a hacer unos estudios. Me mandó a hacer en especial uno que era el de la tiroides. Y cuando yo llevé mis estudios, me dijo que estaba bien, que eso no afectaba, que si subía o bajaba de peso. Entonces, no daban porque no subía de peso. No daban de él porque no subía de peso. Pasó el tiempo y yo me metí al gimnasio. Antes de mis bebés yo ya estaba en el gimnasio. Pero no subía y no subía y no subía. Lo dejé pasar, me di por vencida y nunca me chequé. Ahora que tengo dos bebés y me empecé a cuidar, como les vuelvo a repetir, con el implante. Ahorita que estamos en marzo, cumplí dos años con el implante. Cuando yo cumplí un año con el implante, a los seis... O sea, en seis meses, chicas, en seis meses subí 12 kilos. Así es, chicas. Cuando yo me empecé, pesaba 54 kilos. Entonces, yo me quedé, ¿qué? Pero yo pensé... O sea, es que ustedes saben que yo llevaba la dieta con la nutrióloga. Yo hacía mucho para comer sano, iba al gimnasio. Entonces, yo decía que era por eso. ¿Por qué me di cuenta que subí de peso? No subía así, o tal vez sí de la nada. Porque cuando yo... O sea, no sé ustedes, pero yo tengo un pantalón favorito. Cuando yo me puse mi pantalón favorito, un día que me lo querían poner, me cerraba, pero me apretaba. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, estoy inflamada, ¿qué onda, no? Dije, es normal, ok, no pasa nada. Entonces, lo dejé pasar, me puse el pantalón apretado, ¿no? O sea, ni modo, me lo dejé apretado. Pero, bueno, pasó. En otra ocasión, yo creo una semana después, me quise poner de nuevo el pantalón. Y me apretaba aún más. Y yo me quedé como, esto ya no es normal, ¿ven? Pero ya no nada más era ese pantalón, era otra ropa. Y yo decía, o sea, ¿qué en verdad estoy subiendo de peso? ¿O qué pasa? Pues, no les miento. Ya como después de que me probé de pantalón, pasaron tres meses. Ya no me cerraba. O sea, me faltaba así para que me cerrara el pantalón. Y yo decía, ¿qué? Fue cuando me asusté y me pesé por primera vez después de que no me cerraba el pantalón. De 42, llegué a pesar hasta 48. Y yo me asusté y dije, no manches. O sea, me asusté en el aspecto porque, ¿cómo puede ser que en tres meses subí tantos kilos, no? Entonces, no, yo sí me saqué muchísimo de onda. Pasó. Pues, para no hacérselas largas, chicas, me volví a poner mi pantalón. Dejé pasar tiempo y dije, ok, trabajé en mí. Dije, voy a bajar de peso un poquito porque, porque, o sea, sí me gusta que suba de peso, chicas. Pero todavía me estaba creciendo mi pancita y dije, no, no, ¿qué pasó ahí? Entonces, me pongo el pantalón favorito y, amigos, faltaba así para que cerrara. Y ya fue cuando dije, no, esto no es normal. El implante, o sea, me metí a investigar porque varios de ustedes me dijeron que era el implante. Que subí de la nada de peso. Varios de ustedes se dieron cuenta, amigos. Entonces, lo que yo hice fue visitar a la ginecóloga. Pausa. Ustedes no sabían, no les había comentado, o tal vez sí, que me diagnosticaron. O más bien, me encontraron miomas. Así es, fui a hacer un ultrasonido y, bueno, porque me mandaron unos estudios. Y me encontraron dos miomas. Yo me asusté mucho porque, como ustedes saben, no tiene como dos, tiene como dos, no, tres años que operaron a mi mamá de eso. Le quitaron su matriz por lo mismo de que ella tenía miomas y quistes, me parece. Entonces, por lo mismo de que mi mamá tenía miomas. Mi mamá la pasó súper mal, llegó a tener hasta anemia de tantos sangrados. Y yo me asusté bastante. Pues dije, es hora de visitar a la ginecóloga. Chicas, no es malo ir a la ginecóloga para que te chequen. Yo cometí el error de nunca ir. Es mi primera vez que visito una ginecóloga y ya tengo 26 años. Fui por el implante. Fui porque estaba subiendo de peso. Fui por los miomas. Ok. Bueno, cuando llegué con la ginecóloga, la ginecóloga me preguntó muchas cosas. Me hizo un ultrasonido y cuando me hizo un ultrasonido, me dice, tu matriz está bien, todo está bien. Y deja el aparatito con el que toman el ultrasonido. Y que le digo, disculpe, ¿cómo que todo está bien? Me dice, sí, todo está bien, aquí está tu matriz, no tienes nada, que no sé qué. Y le digo, es que no tiene como menos de un año que me hizo un ultrasonido y me encontraron miomas. Y me dijo, ¿qué? Me dice, sí, miomas. Entonces me volvió a hacer el ultrasonido y me bajó más el aparatito y me checó más. Es que tú no tienes nada. Y yo me quedé, ¿qué? Y me dice, sí, tú no tienes miomas. Y yo dije, no puede ser. O sea, chicas, sí me sorprendí porque una cosa que sí les puedo decir es que, como les digo, que me asusté tanto de que me los... Bueno, me encontraron los miomas, que le pedí a Dios, siempre todas las medias están en mis oraciones, que, o sea, Dios es el doctor de doctores. Decía que, por favor, me quitara los miomas, que yo no tenía nada. Tocaba mi panza y lloraba, chicas. Y no puede ser. Cuando me dijeron eso, yo me puse súper feliz. No me la creí. O sea, yo así me quedé, ¿qué? Hasta mi mamá me acompañó. Y cuando, o sea, cuando la doctora dijo, es que no tienes nada, mi mamá se me quedó viendo, ¿de qué? Y, o sea, fue súper raro, chicas, pero a la vez le agradezco a Dios porque me haya quitado los miomas, amics. Estoy limpia, chicas, no tengo nada. Pero bueno, ahí va. Ahí va por lo que les quería contar esto o tener esta plática con ustedes. Resulta y resalta, chicas, que no tuve nada. Ahora, de hecho, me quitaron una partecita de por ahí abajito, chicas, para mandarlas a patología para checar si todo estaba bien. Pero bueno, me mandó muchísimos estudios, muchísimos, con decirles que de todos los estudios fueron 5 mil pesos casi, chicas. O sea, yo sí dije, ¡ah, eso es un chorro! Pero, o sea, gastamos luego en otras cosas, amics, pero para nuestra salud somos bien collones algunos. Algunos, no todos, porque hay quienes primero está su salud. Pero sí, este, sí, sí luego gastamos dinero en otras cosas, amics, pero no. Primero está la salud, si no, es lo principal. Bueno, cuando me mandó esos estudios, este, bueno, no me dijo nada. Le platiqué todo lo que les platiqué hace un rato, que subí de peso, subí 12 kilos en 6 meses. Este, me ponía de un mal humor, todos los días me duele la cabeza. O sea, muchas cosas, chicas, o sea, muchas cosas. Entonces yo le platiqué todo eso. Me mandó por esta razón los estudios. Le platiqué del implante, que ella me lo quería retirar porque me estaba subiendo de peso. Pero me dijo, a ver, tranquila, vamos a ver por qué. A lo mejor es otra cosa por la que está subiendo de peso y no tanto por el implante. Me hice mis estudios, chicas. Fui ese mes y cuando empecé a leer mis estudios, yo fui por miomas, que gracias a Dios ya no tengo, chicas. Y lo que encontró la ginecóloga fue que soy pre-diabética. O sea, yo no entendía nada. Cuando me dijo eso, o sea, nada más me quedé con lo de diabético. O sea, no dije pre, o sea, eso no. Yo dije diabético, o sea, qué onda, ¿no? Yo, ay, no, chicas, sí pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y dije, ¿cómo? O sea, me explicó porque yo no entendía. Y me dijo, así es, o sea, tú estás a un paso de ser diabética. Pero se puede prevenir, o sea, tú estás a tiempo de retroceder eso. O sea, eres pre. Si tú te cuidas, si tú haces esto, si tú el otro podemos, o sea, podemos evitar que seas diabética, ¿ves? Y yo me quedé y dije, no, no puede ser. A ver, sí me saqué mucho de onda, chicas. Ese día me acompañó mamá y en Danito. Entraron conmigo al consultorio, me puse súper sacada de onda. Y yo le dije, pero bueno, entonces, ¿qué me está subiendo de peso? ¿El implante o qué es? Es eso. Es, ahí me comentó, o sea, se me va el avión, chicas. Yo no soy doctora ni nada. Pero me comentó que algo en mi cuerpo, que si yo como un chocolate, me sube de peso. Que si yo tomo una taza de café, me sube de peso. O sea, pero con azúcar. Que si yo como harinas, o sea, de todo lo que pueda subir de peso y sea azúcares, me sube así de peso. O sea, mi cuerpo no controla eso. Y yo me quedé, no puede ser. O sea, yo antes comía de todo, o sea, de todo. Y jamás, hasta todos me decían, qué envidia a mí que comes de todo y no subes. Pero yo siento que esas son las consecuencias por ahora. Se ven, ¿no? Para no hacerse las largas, chicas, me dijeron que soy pre-diabética. Tengo que llevar control, claro que sí. Me fui a hacer mis estudios. Cuando yo fui con la doctora el 19 de abril, 25, todavía tenía 25 años. Pesé 54 kilogramos. 54 kilogramos. Pero cuando después volví a ir, ya tenía, que fue el 9 de mayo. Pesé, este, bueno, tenía ya, cumplí los 26 años. Y ya pesaba 53. Como pueden ver, aquí pesaba 54 y acá 53. En un mes bajé un kilo. Y estoy orgullosa de eso, chicas. Como les digo, a mí es que tú querías subir, no bajar. Pero ya me había crecido la pancita. O sea, había engordado de todo, hasta de mil. Estoy gordita, de hecho. Había engordado de todo completamente. Brazos, pancita, piernas, todo. La doctora me dijo, mandó cuidados y me dijo, te voy a ver en cuatro meses. En esos cuatro meses necesito que ya me hayas bajado de peso. O que me hayas cambiado tu alimentación. Y te voy a volver a mandar unos estudios. Con los que vas a venir, este, antes de los cuatro meses. Yo creo cinco días antes te los haces. Para ver cómo vas. Me dijo que tomara 2.5 litros de agua. Tengo que evitar chocolates, Coca-Cola, refrescos de cola, té de cafeína. Semillas, como cacahuate, pistache, nuez, almendras, pepitas. Evitar en dieta pan, galletas, harina y azúcar. Así es, chicas. Entonces, me dijo que el implante no me está subiendo de peso. ¿Qué es lo que aparece en los estudios? Me tengo que cuidar, chicas. Me tengo que cuidar. Ahorita yo luego, este, lo que estoy haciendo también afecta mucho que no comas a nuestros, que no coman a sus horas. Es, este, desayuno, comida y cena. Entre ellas tiene que haber una colación por lo menos. Y no desayunar tan tarde, no comer tan tarde. La comida no es a las cinco, no es a las seis. Es antes, yo creo que a las tres. Todavía estás dentro, ¿no? Entonces, ya, este, agradezco mucho a mi esposo por cuidarme bastante. Porque yo soy muy dejada, muy dejada. Pero él fue de que no vamos y vamos. O sea, mi esposo le agradezco, la verdad. Porque no me deja. O sea, en lo que es mi salud, siempre está a todo. O sea, él a todo está al pendiente. Y bueno, chicas, pues nada. A cuidarnos. Y ya les estaré grabando otro video, yo creo, en cuatro meses. Y obviamente también rutinas de cómo me voy a estar cuidando, no lo sé. Pero en cuatro meses les estaré diciendo cuánto ya peso. Ahorita que me pesaron en el seguro, que fui porque Diego se enfermó, pesé 52. Así que de 54 a 52 ya bajé dos kilos. Ya peso ahorita 52. Por esa razón es que a mi alvarado está más gordita. No estoy embarazada. Les aclaro también porque en el ultrasonido hubiera salido que hay un mini Oliver Jr. o una Renis. Porque así le quiero poner si tengo niña, Renata. Pero no, chica, no hubo Renis ni Oliver Jr. O sea, no, no, no. Yo siento que si tengo otro bebé va a ser planeado, amigas. Ahorita tenemos muchos planes y metas por seguir cumpliendo. Vamos a echarle muchas, muchas ganas a esto. Esto yo se los conté antes de decir, ay, amigas, que eres re chismoso. O sea, eso es tuyo, quédatelo tú. No. ¿Por qué se los cuento? Porque miren, si yo no me hubiera ido a checar, a hacerme estudios, porque por lo menos hay que hacernos una vez al año estudios general del cuerpo, yo no me hubiera enterado que ya iba a ser, o sea, que era prediabética, ¿ven? Yo a lo mejor me hubiera enterado cuando chingalo ya. Y ¿saben por qué también me sentía, o sea, que algo estaba mal en mí? Porque empezaba a sudar, horrible, empezaba a sudar así, excesivamente. Me dolía la cabeza. Esto, chicas, me hacía así. La cabeza, mi cerebro sentía que estaba así y acá sentía adormecido. Me desguanzaba. O sea, igual sufro depresión yo baja, chicas, pero no sé, todo se me juntó, amigas. Obviamente no, nuestro cuerpo no es el mismo cuando teníamos 15 años. Pero sí, cuídense, chicas, la verdad es que no se dejen, no se dejen. Yo ya gracias a Dios ya me hice el Papa Nicolau, me hice hasta estudios del virus del papiloma, de todo. Ahorita yo puedo decirles que ya tengo estudios de todo. Estoy, gracias a Dios, bien en lo que cabe de lo que me dijeron, pero yo declaro en el nombre de Jesús que estoy sana. Y pues, ¿cómo va a ser eso? Pues, obviamente, con la ayuda de Dios y diría, Dios, ayúdame que yo te ayudaré, hija mía. Y pues sí, vamos a echarle muchísimas ganas. ¡Ay! No, no voy a llorar. Es que antes a lo mejor te enfermabas y así decías, bueno, no pasa nada. ¡Ay, esos perros! Decías, no, no pasa nada. O sea, te enfermabas y si querías ir al doctor y si no, no. Pero ahorita, chicas, hay dos cositas hermosas, dos niños preciosos, dos príncipes que necesitan a su mamá y la necesitan fuerte. Entonces, eso es lo que me levanta, chicas, lo que ya no me hace ser tan dejada porque... ¡Ay, no! No sé, no sé. Siempre pienso en ellos para ser más fuerte y me siguen necesitando porque están muy chiquitos. Agradezco a mi mamá por acompañarme siempre en los momentos tan importantes como ustedes. Agradezco a mi esposo por cuidarme y agradezco también a mi papá porque le conté y me dio ánimos. Mi mamá también me motivó. Mis papás no me dejan. Mi papá me abrazó, me dijo que le eché ganas que no aguitara, que no estuviera así. Al contrario, que le echaran muchas ganas y que estos nada más eran avisos de que le eche ganas. Porque a veces soy por el trabajo y así, chicas, soy descuidadas. No sé. Pero no, ya no. Porque también nos llevamos de corbata a nuestros chaparritos y eso no tiene que ser. Lo que sí es que me mandó vitaminas. Me mandó tres. Me mandó el folivital, el omega 3 y el histofil. Son, por un año me las mandó. Ay, miren cómo me marco. Por un año. Quiero que estén bien de salud y de todo. Que Dios me las bendiga mucho. Pero por favor, cuídense bastante. Las vitaminas que me mandó es el ácido fólico. El ácido fólico, el omega 3 y este. Este lo disuelvo en agua y este me la tomo punto con este. Y ya después este. No manches, no les voy a mentir. Cuando empecé a tomar estas vitaminas, jamás. O sea, yo soy de que nunca me crecen las uñas. Siempre crece un poquito y ching, se quiebran. Pues de la nada me empezaron a crecer cañón. O sea, cañón, cañón. Y estaban duras. Y yo dije, ay. Y mi mamá me dijo, es que con el omega 3 se te va a poner bonito tu cabello, tus uñas, tu piel. Y sí es cierto, chicas. También tienen que ir no tanto, o sea, aparte de checarse de su salud. Tienen que ir a que les recomienden. Alvita andamos sin luz. Nos la cortaron. Y es que nuestra luz es de que pones la tarjeta, la LED, te quitan la luz, pagas. Y hasta que no regreses con esa tarjeta ya tienes luz. No es como antes de los recibos. Que podíamos ir a la esquina a LOX a apagarla rápido y te la ponían. Ahorita ya es con una tarjeta. No sé en qué momento cambiaron el recibo por una tarjeta. Ay, no, chicas. No les había comentado. Tengo una caja llena de maquillaje de Shilam. Este es un rimel de ellos. Es dúo. Este, ya hasta ni se ve. Tengo que hacer la colaboración. Nos mandaron productitos. Pero, miren, el tiempo no me ha dejado grabar. Les voy a hacer un videito en Insta. Este, un reel. Con sus productos, ¿vale? ¿Qué, mami? ¡Ah, pasada! Te voy a desayunar ya caliente. Va. Ya nada más me pinto esta. Es que ya, ya grabé. Ya les platiqué de... De mi problema de gordura, mija. ¿Por qué es que me dicen que estoy embarazada? Pero, pues, igual para que ya no tengan esa acidad. Pues, es que no. Es que nadie sube de peso tan rápido. O sea, ahora sí que es prevención para tus... ¿Y tú lo notaste? Y es que yo te dije, vamos a subir de peso con el implante. Pero, ¿ves que dijo que no se le implante? No, sí, porque te da hambre. Y tú no controlaste. Ah, bueno, sí, es cierto. Y yo les dije que no era el implante. Entonces, les voy a aclarar eso. Sí, es cierto. Y es que, este... ¿Cómo se llama? Pero, ¿tú te diste cuenta que subí de peso? Sí. ¿Por qué tú? Pues, obvio. Ya te conocí toda la vida. Delgadita, flaquita, tu cinturita. Ah, ya no tengo cintura. No, sí tienes tu cinturita todavía. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, o sea, se vio luego luego que te llenaste. Sí. Pues, sí. Si no te ves mal, te ves así, bichota. Ahora. No, mordes. ¿Verdad cómo se llama? Pero no era normal. O sea, es que yo podía seguir subiendo y subiendo. Sí, puede seguir subiendo. Ay, no, no me haces. Sí, no cuidas tu manera de comer. No, pues no. Sí, mami, ya nomás acabo esto. ¿Vas a ver el café? Ajá. Tiene azúcar, mami, por favor. Ahí voy, ahí voy. Amigas, vino a verme mi mami para que desayunemos juntas. Pero yo ya desayuné. Desayuné con Oliver. Como les digo, yo tengo que desayunar a mis horas. Desayuné a las 9 en punto. Pero ahorita lo voy a acompañar por lo menos con una tacita de café. Sin azúcar. Pero me comentó algo muy cierto. Yo en el video ahorita les acabo de decir que el implante no me engordó. O sea, no fue el culpable. Pero sí. ¿Por qué? Entre comillas. Porque sí es cierto. La ginecóloga me comentó que el implante lo que hace. Y un doctor también me lo comentó. Es que le dije, el implante engorda, doctor. Y me dijo, no, el implante no engorda. Engordas tú. Y yo de, ay, doctor. Me dijo, pues es que es la verdad. El implante lo que hace es que te da mucha hambre. O sea, con el implante te va a dar un hambre. Y me lo explicaron cuando me lo pusieron. Pero pues yo creo que se me olvidó. No lo sé. Y me dijeron, te va a dar un hambre. Y Oliver y yo somos retragones, amigazos. Es de que, no, 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 no. No, yo creo que por eso nos enamoramos. Por la comida, chicas. Entonces, este, como me dijo. Como les dije cuando me puse el implante. Pero no tanto por eso. Sino que me dio mucha hambre con el implante. Que yo comía, yo comía, yo comía. Entonces, ahorita es lo que me explicó la ginecóloga. Que le baje. O sea, es un propósito que yo me tengo que hacer. ¡Ay! Y lo más importante, chicas. Me recetaron este medicamento. No sé si sea bueno, malo. Díganme si ustedes, algunas de ustedes ya lo tomaron. Es la metformina. Metformina, miren. Cuéntenme cómo les va con ustedes. Dice que es para, ¿cómo se llama? Para controlar la glucosa. Me parece algo así. Miren. Me mandaron esta. La metformina. Cuéntenme si ustedes la están tomando, chicas. La verdad es que yo ya me metí a investigar a TikTok. Y ya me dio miedo porque hay quienes lo cancelaron. Bueno, lo... Ajá, ya no lo empezaron a seguir tomando porque bajaron un cañón de peso. ¿Qué hace daño? Ah, lo que sí me dijo que como me la voy a estar tomando, que tome mucha agua. Como les digo, dos litros y medio porque puede dañar los riñones. Entonces, sí, mejor muchísima agua para que no me dañe nada. Y me la mandó por un año. Por un año, pero yo creo que a los cuatro meses que la ve así, gracias a Dios, me nivelo. ¿Estoy bien? Pues ya me lo cancela. No lo sé, pero sí, 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 con todo lo que investigué con este medicamento, sí me quedé pensativa, chicas. No sé. Ayer fue mi primera vez tomándomela y hoy sería el segundo día. Y no, no me dio sueño, no me dio vómito, no me dolió la cabeza. Me sentí muy bien. O sea, todo 10 de 10. La tengo que tomar después de la comida. Después de la comida, porque sí es muy fuerte. Ah, ven el jugo que me estoy haciendo, el verde de mi anterior video. Si no has visto ese jugo, te invito a que vayas a ver el anterior video. Les digo cómo se hace. ¿Qué hace la chía? La chía lo que hace es, obviamente, como ven que esponja poquito, es que ya no te da hambre. O sea, como les digo, yo soy muy comelona. Entonces, lo que hace el jugo verde es que no tenga apetito. O sea, hace que no salga a la calle y vea las chalupas y no, o sea, no. Y sí funciona, sí funciona. Oliver, tan solo en una semana bajó cañón de peso. De hecho, ya se pone playeras que no se había puesto. Y yo sí me quedé sorprendida. Y les digo que es mágico porque lo usa mi tío, un tío que tengo. Y no, amigos, si yo les enseñara foto de cómo estaba antes y cómo está ahora, sí. Pero obviamente, o sea, no crean que mi tío jugo verde y jugo. No, no, no. Mi tío lo complementó con ejercicio, dieta y su jugo verde. Entonces, igual es malo. Malo el jugo verde todos los días es malo. En el video anterior les enseño en descripción cómo lo estamos tomando mi esposo y yo. Es para que igual lo tomen y se cuiden, chicas. Un poquito de rubor. Este es de Bisú. Con mi brochita que ya se me rompió. ¿Saben qué? Me gustaría tomar unas clases de maquillaje. Me encanta, o sea, es que a veces sí me encanta y a veces no el maquillaje porque, ay, sí te lleva tiempo. Pero sí me encantaría aprenderme a maquillar. El día de ayer fuimos al baño de vapor. Y qué rico baño de vapor. No me pudieron bañar las bañeras porque llegué tarde. Pero voy a ir la otra semana, yo creo. Porque sí me hace falta una destronada y un bañito ricolino. Que estuvo riquísimo el de ayer. Listo, amigos. Les voy a enseñar cómo es que quedó el maquillaje. A mí, como ustedes saben, me encanta natural. No me gusta que esté así muy cargado. Les voy a enseñar en la luz, ¿va? Así es cómo quedó. ¿Cómo lo ven? Miren, ahí la llevamos con el cabello. Varios me dicen que me veo un poco más grande con este tono de color de cabello. Pero, bueno, yo lo dejé en manos de Ángel y él me lo quiso poner de este tono. Pero ahora que sea mi retoque, me lo voy a pintar un poquito más oscuro, como un miel. Pero, pues a mí, en lo personal, me gusta. Dice mi hermano, tú lúcelo, tú siéntete segura con tu cabello y punto, disfrútalo, dice. Ahorita me voy a cepillar mi cabello, me voy a echar mi aceitito y ya quedamos. 10 de 10. Miren mis labios. Esas fresitas yo las vendo en el bazar de Ami. Ahorita les enseño cuáles son. Me encanta porque te pinta tus labios en un color muy natural, ligerito. Esta es la fresita que les digo. Esta la vendemos en el bazar de Ami. Lo que pasa es que ahorita se me... Bueno, ahorita no. La otra vez se me cayó. Se partió y valió chetos mi fresa. Se quedó ahí arriba, pero de hecho sale acá y te lo echas así. Pero ahora yo me tengo que pintar los labios así. Porque se quedó en la parte de abajo de la tapa. Omitan el bigotazo. Yo pensé que cuando me pintaba, me iba a pintar el cabello, me iba a este... Se me iba a enredar horrible. Pero no, amics. Este, me he hecho acondicionador. Y con este mismo me lo cepillo así con el acondicionador en la regadera dos... Un minuto y medio o dos. Y este... Y ya saliendo de la regadera, me lo vuelvo a cepillar con este. Y para nada que se enreda. No me gusta plancharlo porque siento que se maltrata mucho. Pero como ayer me dormí medio con el cabello húmedo, se me esponjó, miren. Este es el que yo ocupo para desenredar. Bueno, desenredar y cuidar mi cabello que se llama hidratación, suavidad. Tratamiento y restaurador. Es de Abon. Me lo vende mi señora madre. Quien le interese vende Abon. Vamos a echarle del otro lado. Ya no habíamos platicado, chicas. Bueno, siempre les enseño mi rutina del día y así. Pero ya no habíamos platicado. A ver si ya empiezo a hacer de nuevo en vivos en Instagram, en Facebook o en TikTok. Miren, quiero que vean. No me lo maltrato. Hemos quedado, chicas. Bueno, voy a acompañar a mi mami con una tacita de café. Y a ver ahorita qué procede en el día. Las quiero, las adoro. Chicas, también acá en Puebla está horrible lo de las cenizas. Yo me puse a barrer el patio de enfrente. A mi esposo le toca el de atrás al rato. Pero no, o sea, ayer literal la ceniza caía así como gotitas de lluvia. No lo sé. Pero como si fuera una brisa. Usen cubrebocas, chicas. Usen cubrebocas porque sí está cañón. Y cuídense bastante. Más de sus mascotitas. Y quien esté interesada, vendo ceniza, chicas. Vendo ceniza. No es cierto. Las quiero. Ahorita las veo. Bye.